Hola, muy buenos días. Bienvenidos a VeoVeo. Hoy volvemos a la sección viajes y visitamos el Castillo de Iscar. Este castillo español está situado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, específicamente en la provincia de Valladolid, que a su vez forma parte de dicha comunidad autónoma. Iscar es un bonito municipio español y el castillo también lleva su mismo nombre. Explorando los monumentos históricos, podemos constatar de primera mano cómo ha nacido la sociedad actual, la sociedad en que vivimos hoy día. O sea, cuál es su origen. Este bonito castillo está situado en tierra de Pinares y está construido sobre ruinas de fortalezas anteriores. Ubicado en lo alto de la colina, dominando la llanura regada por tres ríos. El río Sega, el río Pirón y el río Eresma. Por fin llegamos. Os presento el Castillo de Iscar. Tiene una zona más antigua que data del siglo XIII como los restos de Muralla y la fructura y hermosa Torre del Homenaje. Como podéis ver, está ubicado en un sitio estratégico y de muy difícil acceso para de esta forma poder resistir los largos y crueles ataques de los enemigos en las diferentes épocas históricas. El castillo impone. Era un símbolo de gran poderío. Como veis, tenía un imponente sistema defensivo. Como por ejemplo, las murallas, las torres defensivas, el foso o el puente elevadizo. Por ejemplo. El foso cumplía una función defensiva. Defendía el acceso desde el para. El puente elevadizo permite acceder a la Torre del Homenaje. Desde lo alto de la colina podemos ver el pueblo de Iscar y también impresionantes vistas de Mar de Pinares. Según dicen, en el año 939 este castillo fue asaltado y destruido. Posteriormente, en el año 1089 un conde llamado Martín Alfonso repobló nuevamente la vía. Y unos siglos más adelante, en el siglo XV, fue reformado por Pedro Zúñiga. Actualmente, el castillo está restaurado y su propietario es el ayuntamiento de Iscar. Y forma parte del patrimonio histórico español. Todo el castillo está rodeado por un foso y para poder atravesarlo se construyó el puente elevadizo. Como veis, su muralla de piedra es muy alta, muy sólida, tiene un importante grosor y está flanqueada por torres defensivas. Como decía, en el año 1991 el ayuntamiento de Iscar compra el castillo y lo acondiciona para su visita. De acuerdo a lo que nos han comentado, dichas visitas son guiadas y se realizan durante los fines de semana. Como veis, hoy el castillo está cerrado y por tanto no podemos visitar su interior. Como os decía, esta fortaleza está construida en el siglo XIII sobre los restos de otra fortaleza que era de origen árabe. Como veis, este castillo tiene una ubicación y unas vistas espectaculares. Espectaculares no, lo siguiente. Ubicado en un entorno natural súper bonito. Este lugar es realmente un paraíso, rodeado de tierra de pinares. Me imagino que os preguntaréis para qué se utiliza actualmente este castillo. Tiene varios usos. Por ejemplo, se utiliza para fines culturales. Como por ejemplo, las visitas guiadas con cita previa. Según nos ha comentado un lugareño, la entrada individual está en el entorno de los 6 euros. Y luego también hay entradas para grupos. Además, este castillo hoy en día se utiliza para celebrar diferentes eventos. Como por ejemplo, conciertos, fiestas tradicionales y la feria medieval. Y para los amantes de la cerveza, en el interior del castillo se ha instalado una pequeña fábrica de cerveza. Es una cerveza artesanal que se labora en el mismo castillo. Y en esta cervecería también se realizan degustaciones. ¿Vosotros sabéis en qué parte del mundo y en qué época histórica surgieron los primeros castillos? Si lo sabéis, dejad vuestros comentarios. Y si no lo sabéis, os lo diré en el próximo veo veo sobre castillos en la sección viajes del canal. Espero que el vídeo os haya gustado. Y si es así, activad like, activad la campanita para que cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, recibáis la notificación de YouTube. Comentad y compartid con familiares y amigos. Y en veo veo, nos encantaría saber desde qué lugar del mundo estáis viendo el vídeo. Dejad vuestros comentarios. Aprovechad este viaje virtual. Aprovechad para vivir y disfrutar la historia, porque la historia son los cimientos de la realidad actual. Sin más, nos vemos en el próximo veo veo. Hasta pronto. Que tengáis un excelente día. Adiós.